y quiero contarles que la persona que va a estar con nosotros es un networker de siete años de experiencia en esta industria una persona que literalmente ha sido pionero y fundador una de las personas que trajo esta compañía a latinoamérica y que hoy en día se está expandiendo literalmente por todo el mundo así que nada te felicito porque estés aquí conectado porque vas a escuchar desde perú desde bogotá desde guatapé colombia la piedra de guatapé hermoso chacla callo en lima medellín costa rica en la casa o sea vas a escuchar una información de otro nivel así que por favor quiero que me llenen el chat de bienvenidas a nuestro diamante dos estrellas próximo presidente de perú mi hermano mi amigo fundador de la compañía y también pionero de esta compañía en todo el mundo así que hermano gustavo la sala es tuya gracias bro de por todo lo que estás haciendo por todo lo que harás y por todo lo que hiciste para que esto sea una realidad para todas las personas que están conectados hoy en esta sala porque te digo una cosa mucho se lo debemos a este señor de que esto sea una realidad para latinoamérica y porque no para el mundo porque ya hay muchas personas de todos los países así que bus sin más ni más brother la sala es tuya gracias nuevamente hola chris hola cómo están todos espero que muy bien espero que hayan tenido una excelente semana para mí es todo un gusto estar conectado aquí creo que es la primera vez en estos ocho nueve meses que me va a tocar dar un espacio de mentalidad corona así es que lo voy a hacer con mucho cariño con mucho amor para todas las personas que están conectadas en este espacio hola a todos los que están conectando en este están conectando en este momento y que están escribiendo en el chat gracias chris por esa indicación te aprendo mucho hermano te conozco desde que inicié en este en esta carrera como networker hace más de siete años nunca voy a olvidar esa ese primer encuentro contigo en un starbucks cuando cuando me apoyaste en mi primera presentación de negocios y me quedé muy muy impactado con ese cariño y ese amor por lo que haces como se transmite siempre en las personas y que ha sido un pilar muy importante para que hoy by design sea una oportunidad real para muchas personas que hoy estamos disfrutando de este negocio y que estamos invitando más para más personas a ser parte también de este gran movimiento que es el network marketing así es que de verdad un gusto ser recibido por ti ser edificado por ti te aprendo mucho chris y de verdad que siempre es un placer trabajar contigo conversar contigo y tenerte como amigo de verdad muchas gracias por eso y por todo lo que estás haciendo y bueno felicitaciones a todas las personas que estuvieron conectadas desde el arranque y siempre promoviendo hoy vamos a hablar de un punto muy 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 valioso que es el tema de la construcción de equipos y así que creo que un tema como el de hoy no puede pasar desapercibido tiene que ser un tema de que si tú has empezado en este negocio tienes un patrocinador muy responsable que siempre te involucra o tienes de repente un patrocinador muy nuevito y tú estás en este proceso de búsqueda de tus resultados te felicito por estar conectado a este espacio y por ser un excelente promotor la información el desarrollo mental el trabajo que hacemos en nuestra cabeza para poder tener un negocio como este llevarlo a un nivel superior radica mucho en estos espacios si radica mucho en estos espacios entonces te felicito si estás conectado el día de hoy si estás conectado con gente de tu equipo te felicito dos veces sí y si tienes personas en tu equipo que también están promoviendo este tipo de espacios de entrenamientos del mediodía los espacios de entrenamiento de los días sábados los espacios de entrenamiento de main world de los lunes entonces te felicito tres veces sí entonces muy bien ya que esta es probablemente una de las primeras veces que me está tocando dar un entrenamiento de este tipo me encanta me encanta me encanta ver tantas caritas tantos tantos nombres nuevos que no conozco la verdad y algunos sí y de verdad que es un placer estar conectado aquí con ustedes quiero contarles rápidamente un poquito acerca de mí cristian nos adelantó algunos datos acerca de cuánto tiempo llevo desarrollando network marketing sin embargo les quiero contar que soy abogado de profesión estoy felizmente casado tengo 32 años de edad y les cuento algo una gran parte de este entrenamiento se lo voy a dedicar a mi esposita porque hoy estoy aniversario de hecho nuestro aniversario real es el 21 sí pero hoy tenemos un año de casados por civil así es que ella está en el cuarto ahorita con nuestra gatita y está súper inquieta pero también conectadas espacios y es que amor si estás conectada en tu celular ahí te mando un beso gigante y de verdad muy contento y muy feliz de desarrollar el negocio contigo soy de esas personas que desarrollan el negocio con pareja así es que si tu pareja todavía no se anima a desarrollar el negocio contigo métele un codazo y dile sabes que te estás perdiendo de mucho desarrollar el negocio en pareja es muy bonito y te permite disfrutar los éxitos y también tu proceso de una manera más bonita y más sencilla quiero agradecerle también a todas las personas que hacemos parte de by design desde el inicio todas aquellas personas que decidieron poner una piedra en esta compañía y empezar a construir en distintas partes del mundo porque yo sé que aquí hay personas conectadas de perú de colombia de panamá de méxico de españa bueno no sé por ahí de eeuu de nicaragua de guatemala no sé hay de muchos países de verdad muchas gracias a todas aquellas personas que están confiando en este emprendimiento a través de network marketing para cumplir sus sueños e inspirar a otras personas también a cumplir también sus sueños y por último también quiero agradecerle a mi equipo si a estas personas con las que trabajo prácticamente todos los días y aquellas con las que trato de trabajar todos los días también porque el equipo se nos ha crecido muchísimo y gracias a todos ellos a los que están metiéndole todos los días al negocio y a todos los líderes que están alcanzando los rangos de directores diamantes presidentes que tengo el gusto y algunos ojalá tengan el gusto de conocer muy pronto cuando tengamos nuestros primeros eventos o sea un agradecimiento masivo si un agradecimiento masivo muy bien voy a voy a compartirles mi pantalla brevemente para que podamos ver mi presentación si me puedes ayudar con el tema de los micros te lo agradecería un montón también me había silenciado mi listo 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 ya estamos entonces bueno este camino en network marketing ha sido muy chévere ha sido muy chévere ha sido muy retador tengo el gusto de decir me dedico a esto no y siempre lo digo en mis presentaciones creo que soy de ese grupo de personas que dicen cuando me voy a dormir me voy a dormir feliz porque digo estoy haciendo lo que me gusta si y eso es muy chévere hace siete años cuando conocí la industria empecé esto en paralelo a mi empleo en ese momento estaba trabajando como abogado en el área legal de un banco muy importante un grupo muy importante en el país y de verdad que cuando asistí a esa reunión de network marketing jamás me imaginé que íbamos a hablar de esto yo asistí a la reunión invitado a hablar de negocios y yo dije negocios tradicionales sin embargo mejor que no me fui mejor que no me fui porque la reunión estuvo súper buena fue invitado por uno de mis mejores amigos que es el mer Salas diamante de Perú del cual siempre voy a estar agradecido por su amistad y por su profesionalismo siempre en todo aspecto de su vida así es que ese día le dije sí a mis sueños ese día le dije sí a esta oportunidad de network marketing y ahí empecé mi carrera como networker como networker si siete meses después más o menos tomé la decisión de desprenderme de mi empleo para dedicarme al 100% a esto decisión que jamás recomiendo jamás recomiendo si porque muchas personas a veces como dicen como dicen en liderazgo y de eso vamos a hablar hoy la gente hace lo que te ve haciendo no dice lo que le dices que hagas y a pesar de eso pues muchas personas este tomaron la misma decisión que yo y algunos les fue bien y a otros no también así es que jamás voy a recomendar dejar el empleo dejar la actividad económica que más dinero te trae a tu casa en este momento sino que tratas de llevar siempre el network marketing en paralelo sin embargo esa fue mi decisión y tomé la decisión de nunca más volverme a meter en una oficina y gracias a Dios esa decisión hasta el día de hoy se respeta si se respeta muy feliz y muy contento de lo que estamos haciendo el network marketing ha cambiado mi vida literalmente mi forma de pensar mis relaciones mis resultados mi tiempo en mi calidad de vida y hoy con buy design estoy muy muy emocionado y muy feliz con todo lo que viene no ponganme uno en el chat por favor si están emocionados así como yo con todo lo que va a venir este año y los próximos años en buy design para nuestros negocios si ponganme uno y que quiero que ese chat que reviente de números uno muy bien muy bien excelente muchas gracias todo el mundo está emocionado ahora como hoy vamos a hablar de un tema muy importante simplemente quiero quiero compartir aquí mi pantalla es muy bonito recordar este momento porque esto ocurrió hace aproximadamente ocho meses y medio más o menos esto fue días antes del pre lanzamiento de perú tuvimos un entrenamiento hasta la madrugada solamente con fundadores en el hotel westin aquí en lima en una habitación gigante que habían separado ahí chat y natia y fue un entrenamiento que nos destruyó el cerebro siete años haciendo network marketing y cuando escuchamos a estos monstruos de la industria fue como que que estaba haciendo por siete años porque definitivamente tiene información súper valiosa así hace que un agradecimiento siempre a estas personas que estuvieron muy presentes con nosotros desde el inicio y que no nos nos ayudaron a tener esta visión grande con país así entonces muy bien vamos a empezar vamos a empezar pero nos vamos a empezar a vamos a empezar a calentar primero sí vamos a empezar a calentar primero construcción de equipos yo me imagino que muchas personas cuando escuchan hoy el día viernes va a haber el tema de construcción de equipos el que entiende el tiene y el que no se entera no en el espacio pero cuando uno escucha ese título en un entrenamiento yo lo que me imagino es esto yo lo que me imagino es esto un evento un evento gigante multitudinario de muchas muchas personas alrededor del mundo viviendo y desarrollando y compartiendo by design sí y ese es un sueño que yo tengo es una meta que yo tengo y es algo que a mí no me deja dormir tener esta imagen de algún día tener un evento gigantesco con by design sí entonces yo me imagino que muchas personas quisieran aprender cómo construir equipos verdad yo imagino que el 70 el 80 e incluso me atrevería a decir que el 90 por ciento de las personas que hacen parte de by design en este momento nunca han hecho network marketing en su vida sí lo cual es una tremenda bendición porque tremenda compañía la que les está tocando sí y el otro porcentaje pues tendrán algo de experiencia haciendo network marketing o una experiencia bastante buena sin embargo independientemente de eso una de las cosas que con las que yo quiero empezar este espacio de entrenamiento es de que para construir equipos muy grandes uno tiene que aprender a liderarse a uno mismo primero sí dice cuando te hayas comprometido a liberar a liderarte a ti primero podrás empezar a liderar a otros porque a veces cuando la meta es muy grande el cerebro se bloquea sí creo que a veces mucha gente se une a network marketing escucha las historias de éxito escucha las presentaciones todo el tiempo de los rangos más altos de presidentes de coronas y dice no yo yo tengo que ser un corona así y se motivan todos los días pero no saben exactamente cuál es la ruta a seguir para que eso ocurra verdad y de pronto gente con mucha talento ingresa al negocio y patrocina uno dos tres cuatro cinco o seis personas y yo he escuchado mucho de que con talento puedes avanzar hasta cierto nivel pero con disciplina vas más lejos correcto entonces la frustración de aprender a construir un equipo pero el proceso doloroso los aciertos las victorias todo es parte de una historia que tú vas a ir construyendo en el marketing sin embargo siempre para poder construir equipos muy grandes tienes que recordar esta frase de aquí dice cuando te hayas comprometido a liderarte a ti primero podrás empezar a liderar a otros se lo dice alguien por experiencia cuando yo empecé en esta industria hace siete años me tomó cerca de 40 50 presentaciones tener mi primer socio en el equipo sí pero cuando ocurrió cuando ocurrió empecé a patrocinar uno y otro y otro y otro y otro y empecé a patrocinar tanto que inclusive regalaba patrocinios no así 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 algo que no recomiendo jamás pero definitivamente fue mi etapa de amateur y me di cuenta que mi negocio llegó hasta un nivel y yo decía por qué no puedo tener un equipo grande por qué no puedo tener un equipo con el cual yo me pueda sentar a trabajar por qué cada persona que yo estoy inscribiendo en el negocio entra y con la misma velocidad con la que entra se va a ver entonces es porque no había aprendido esto si cuando te hayas comprometido a liderarte a ti primero podrás empezar a liderar a otros muy bien dicho esto dicho esto para tener aterrizado este este punto cerca del entrenamiento voy a compartirles hoy cuatro pilares claves para construcción de equipos y cuatro pilares claves claves para la construcción de equipos muy bien el primer pilar el primer pilar es vive en relación a lo que enseñas vive en relación a lo que enseñas a qué voy con esto en la gente hace lo que ve si hace lo que ve tú muchas veces puedes hablar muchas cosas en tus presentaciones puedes decirle muchas cosas a tus prospectos inclusive a tu primer patrocinado a tu equipo pequeño a tu equipo mediano equipo grande puedes decirles a ellos muchas cosas sin embargo lo único que va a generar en las personas un cambio no es lo que tú les dices que haga sino lo que ellos te vean haciendo en mahatma gandhi dice sé el cambio que quieres ver en el mundo y creo que no hay una mejor manera de transmitir este primer punto que de esta forma si todo lo que dices siempre va a estar respaldado en todo lo que haces este este es un punto muy valioso en el punto más más álgido de construir equipos uno tiene que entender de qué para poder enseñarle a otras personas cómo hacer lo que hay que hacer para tener resultados en este negocio tú tienes que ser el primero en activar tu negocio si yo veo muchas personas que a veces inician en este negocio inscribiendo 3 5 10 15 20 personas sin embargo nunca han hecho su lista si trabajaron en negocio con mucho talento pero con poca disciplina y eso a veces golpea muchísimo el negocio de las personas la definición siempre de hipocresía siempre va a ser una persona que exija a otros hacer cosas que uno no hace sí entonces como las palabras necesitan demostración no instrucciones es muy importante que tú recuerdes que para construir equipos grandes tienes que aprender a liderarte a ti primero y tienes que ser muy muy real entre lo que tú dices y lo que tú haces cuando tu equipo cuando las personas que te rodean ven en ti responsabilidad buena actitud proactividad te ven que siempre estás haciendo vídeos que siempre estás conectado a estos espacios de mentalidad corona a los espacios de entrenamientos de los días sábados a los espacios de mind movers siempre estás con energía correcta siempre estás al servicio entonces cuando las personas te ven de esa manera entonces ellos van a empezar a hacer lo mismo en sus vidas sí entonces punto número 2 empoderate empodera a tu equipo añadiendo valor esto a mí me encanta alguna vez una alguna vez en mi proceso de negocio en network marketing me tocó alcanzar rangos bien altos inclusive estando fuera de mi país y esto esto me pareció una anécdota súper bonita en su momento para contar y hoy también la quiero compartir con ustedes y a mí siempre me decían este oye gustavo y tú cómo haces para subirte de rango estando fuera de tu país no yo decía este creo que la 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 forma más más sencilla que se me ocurre de responder esa pregunta es yo trato en mi negocio en network marketing siempre empoderar mucho a mi equipo añadiendo desvalor a ellos o sea añadiendo desconfianza conocimiento y ese tipo de cosas el liderazgo dice que todo emerge y se derrumba en eso en liderazgo y hay muchos ejercicios que puedan que pueden plasmar o graficar más este punto número dos por ejemplo les voy a contar una cosa para hacer networker profesional uno tiene no solamente que ser ético y ser muy profesional y decir cosas bonitas sino actuar y seguir según tus actividades tus palabras correcto pero también al mismo tiempo tienes que estudiar y una de las cosas que uno tiene que estudiar en este negocio si quiere construir equipos grandes es estudiar liderazgo y en algún momento en estos siete años pues me tocó leer muchísimo pero también asistía a eventos a seminarios de liderazgo que me ayudaron con ejercicios muy sencillos a entender cómo funciona esto y les quiero contar una anécdota en uno de los seminarios de liderazgo en los cuales yo existí basado en los entrenamientos que ha hecho john maxwell uno de los mentores que yo tengo en liderazgo a nivel mundial recuerdo un ejercicio muy muy importante que que hizo un entrenador que nos decía pónganse de pie y quiero que giren y miren a la persona que está a su costado y quiero que pongan sus manos encima de sus hombros y con todas sus fuerzas yo quiero que traten de llevarlo hacia abajo sí que es lo que sucedía que cuando hacíamos eso la persona literalmente iba bajando pero para que pueda llegar al piso nosotros también teníamos que bajar y luego el entrenador nos dijo ahora ahora quiero que hagan lo contrario quiero que ayuden a esa persona a subir entonces la cogíamos de los brazos y le empezábamos a subir del piso hacia arriba y nos dábamos cuenta de algo muy valioso que tuvo ese ejercicio sólo puedes elevar tu liderazgo ayudando a otros a poder elevar su liderazgo también si nosotros como líderes tenemos una función muy importante en la construcción de equipos que es que tenemos que ser las alas del equipo que estamos formando si y que todas nuestras actividades y nuestras palabras van a tener una repercusión muy fuerte en las personas que estamos que estamos apoyando en la organización entonces dicho esto dicho esto quiero 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 dejarlos como una actividad sencilla que yo trato de trabajar todos los días en base a la construcción de equipos y en añadir valor a las personas sigue como como un plan de empoderamiento diario que tenemos que trabajar siempre con nuestro equipo primera pregunta que tenemos que plantearnos siempre es más yo les recomiendo que le tomen una foto a esto termina siendo un poco difícil a veces que uno se levanta y diga sabes que acá voy a leer mi plan de empoderamiento con mi equipo y lo voy a seguir al pie de la letra pero tengan lo presente en márquenlo tómenle una foto tengan ese papel siempre al costado de sus computadores cuando tengan reuniones con su equipo tengan lo muy presente y tomen en cuenta estas preguntas aquí voy a añadir valor hoy qué pienso que ellos necesitan de mí qué puedo decir para incentivarlos qué puedo hacer para ayudarlos a mejorar qué estoy aprendiendo hoy que puedo compartir con ellos qué estoy haciendo que está inspirando a mi equipo y después de que estoy con ellos ellos saben que realmente les he añadido valor esto es algo muy valioso que yo trato de trabajar mucho junto con algo con mi esposa en relación a nuestro liderazgo y trabajar con personas es muy retador es muy retador si pregúntenle a cristian en el rango más alto de latinoamérica en este momento si es sencillo no trabajar con personas es súper retador es más hay gente que me dice cómo haces no yo no podría hacer esa vaina no 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 trabajar con gente es muy retador es muy es muy sencillo cuando la posición te la dan la verdad cuando estás en un trabajo no eres el jefe pero desarrollar liderazgo es muy retador pero también tiene grandes 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 beneficios personales satisfacción de saber de que realmente estás impactando de forma positiva en otras personas en punto número 3 ama a las personas que liberas y aquí no me quiero desviar hay muchas personas que dicen oye pero yo no puedo amar a todo el mundo verdad a veces entran personas del equipo que son súper flojas y no quieren trabajar obviamente este punto está enfocado en el grupo de personas con las que tú estás trabajando y cómo debes de comportarte con ellos en tu día a día póngame un número 2 póngame un número 2 si alguna vez han visto Snoopy 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 este perrito blanco que salía en muchas caricaturas de Charlie Brown si Charlie Brown de hecho tiene una frase muy 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 valiosa que yo siempre recuerdo que dice Charlie Brown decía yo amo la humanidad pero son las personas a las que no aguanto y es muy gracioso no existen muchos líderes que aman las masas no les encantan las audiencias grandes pero no soportan a las personas y el liderazgo nunca empieza con la más empieza con una sola persona entonces este punto número 3 tiene que ver mucho con ser un buen patrocinador ser una persona que añade valor a las personas con tus palabras con tus actividades que realmente la gente cuando te escucha siente ese cariño ese amor por lo que haces tus palabras tu pasión por lo que haces y eso es muy importante al momento de construir equipos a muchas personas nos va golpeado el hecho de venir a veces con un poco de ego o con un poco de no sé les cuento mi caso si cuando yo inicié en este negocio en esta industria hace siete años yo vine con un poco de desarrollo personal de atrás un poco y digo porque no había llevado ni seminarios ni nada simplemente me gustaban mucho los libros de empoderamiento personal desarrollo personal entonces cuando yo empecé y empecé a patrocinar mucho como les dije hace poco a mí la verdad que me resbalaba cuando venía alguien que yo patrocinaba el equipo y si esa persona no se comprometía no se conectaba no venía los espacios entrando y decía su problema porque oye por dios no sea yo estoy patrocinando gente 18 años para arriba gente que ya debería entender lo importante que ser independiente oye bueno es tu negocio no es mío no yo decía si yo pienso así sobre mí pues yo debería de pensar así sobre otros pero el negocio me dio golpe también entonces hoy yo también estoy aquí para transmitirle parte de ese proceso que yo tuve y tuve que entender de que para construir equipos grandes tú tienes que realmente amar a las personas y amar el proceso de ellos y en el network marketing cuando tú vas construyendo equipos cuando te vas relacionando con más personas esas personas van compartiendo tus sus metas no sus sueños y esas personas poco a poco aunque tú aunque tú pienses que no se terminan convirtiendo en tu familia en tu familia extendida si cuántas personas hoy tienen equipos por japón por españa por argentina por colombia por perú por nicaragua por costa rica por méxico este negocio es internacional sí y a pesar de la distancia y a pesar de todo uno construye relaciones entonces las personas se vuelven familia no entonces es importante amar siempre a las personas a tu equipo por encima de todo y confiar siempre por encima de todo en que las personas siempre pueden llegar más lejos de lo que ellos crean no entonces en términos de liderazgo siento que este punto número 3 tiene que invitarlos a todos no a tener un balance entre el liderazgo y el amor si es bueno combinar el liderazgo con el amor es muy muy importante eso entonces algo que yo aprendí muchísimo de de jet buena luz y uno de los mentores que yo tengo en este negocio una de las personas que más nos ha inspirado en este proceso de inicio en by design es una elección que yo nunca escuché en estos siete años haciendo network marketing que dice que las relaciones son la raíz de liderazgo eso es muy importante que lo tomes en cuenta para tu prospección diaria pero también para el desarrollo de tu equipo dicen que todo en esta vida es contactos sí es muy importante que tengas eso presente en tu vida siempre no ahora no solamente es para aprovechar el buen contacto que tengas para llegar a una situación sino que entender que las relaciones siempre van a ser la raíz de liderazgo la forma en la que la gente te ve la forma en la que tú tratas a otros la forma en la que tú te diriges a tu equipo hay muchas personas que el rango les ha llegado así eso pasa en by design y pasa en todo el mundo en toda la industria del network marketing y a veces uno cree que por alcanzar el rango entonces ya logró el liderazgo y de pronto se estampa contra la pared cuando se da cuenta de que eso no está ocurriendo entonces las relaciones son la raíz de liderazgo desde tu primer patrocinado la forma en la que tú te duplicas en él qué tan rápido haces el plan de 369 qué tan rápido lo involucras qué tan rápido haces su lanzamiento qué tan rápido le enseñas cómo con tus resultados estás también empezando a inspirar a otras personas todo eso es muy valioso no una de las cosas que yo les recomiendo hacer a todas las personas que están en el desarrollo de la construcción de sus equipos es pregunten siempre cuando se dirijan a personas de su equipo cómo están cómo está la familia cómo está su vida personal y luego cómo está el negocio porque también eso es parte de entender de que todos tenemos una vida y no solamente es números verdad el balance entre ambas cosas entonces vamos a irnos para el punto número 4 busca potenciales líderes a quienes mentorear y esto a mí me gusta mucho porque porque es un punto que busca convertirnos a todos en buenos líderes y encontrar líderes para mentorear y formar nuevos líderes es la cuestión más importante de este punto a eso vamos a llamarle el proceso de liderar sí el proceso de liderar estoy muy de acuerdo con christian de que uno de los de los cáncer del network marketing a nivel mundial cuando tú no tienes claro este punto número 4 es volverte un pulpo en tu organización imagínense imagínense hoy hoy en by design somos más de 1800 personas en latinoamérica qué imposible se volvería ser el líder de 1800 personas y invertir una hora con 1800 personas correcto entonces es muy retador por eso es de que uno de los cáncer de esta industria de las compañías de network marketing que no tienen este punto claro es que muchas veces pegan en el hecho de que el liderazgo es apoyar a todo el mundo no o sea el apoyo siempre tiene que estar pero el tiempo que tú inviertes en buscar líderes potenciales a quienes tú mentorear e invertir tiempo en trabajar literalmente con ellos de hombro a hombro mano a mano para que luego ellos se puedan encargar también de formar otros líderes es la cuestión más importante en la construcción de equipos uno en esta industria no está formando seguidores y eso es algo muy importante que tenemos que tener claro todos he asistido a muchos eventos de liderazgo donde muchas personas están asistiendo y de pronto la persona que está a cargo de la exposición dice quién es el líder de su vida y alguien dice mi papá, mi mamá, mi jefe y en el network marketing mi patrocinador y resulta completamente un concepto erróneo equivocado es muy importante que entendamos que en este negocio tenemos que trabajar en crear más líderes no en crear seguidores entonces, ¿cómo hacemos la tarea de buscar potenciales líderes? y ¿a quiénes mentorear? Chad Chong, el cofundador de esta compañía junto con Natida y Chanina y Nat Puranaputra nos enseñaron una de las rutas más importantes y que hoy son parte prácticamente del sistema de trabajo de todos los líderes dentro de Bydesign a partir de los rangos de diamante hacia arriba y básicamente es trabajar con tu equipo base creo que muchos saben de esto porque definitivamente los días jueves por la tarde o por la noche recibimos un entrenamiento de mentalidad una conversación con nuestro equipo muy valiosa que tenemos que duplicar siempre el hecho de trabajar con un equipo base es muy valioso ¿cómo identificas un equipo base? no siempre son tus patrocinados directos no siempre son tus patrocinados directos a veces sí pero a veces pueden venir en líneas dentro de tus patrocinados directos de repente tu patrocinado directo no hizo nada en negocio más que traer al primo y el primo trajo al vecino y el vecino resultó ser un líder nato una persona que es proactiva que es responsable que se ha tomado este negocio en serio y de pronto puedes encontrar en esa persona tu número uno ¿sí? tu número uno hoy no quiero enfocarme en eso porque creo que hoy la labor de cada diamante dentro de ByDesign es enseñarle al equipo cómo funciona esta dinámica de los equipos base pero la raíz digamos el detrás de cámaras detrás de los equipos base y los jueves de diamantes que tenemos dentro de ByDesign es este buscar potenciales líderes a quienes mentorear y crear nuevas nuevas digamos promociones de líderes vamos a llamarlo de esa manera ¿sí? entonces la gran pregunta la gran pregunta muy bien sí vamos con el equipo base y todo eso pero ¿cómo encontramos potenciales líderes? ¿cómo ¿cómo encontramos potenciales líderes? aquí les voy a dar algunas pausas importantes busca personas que producen resultados busca personas que producen resultados busca personas que les gusta ayudar a otras personas busca personas que están creciendo como personas busca personas que atraen a otras personas busca personas que desean responsabilidades de liderazgo estos son puntos muy importantes que yo siempre le enseño a mi equipo que tienen que enfocarse en desarrollar en su organización sea pequeñita sea mediana sea grande para entender con quiénes realmente tú puedes trabajar les voy a contar algo por experiencia personal a mí me tomó cerca de seis meses ¿sí? seis meses encontrar mi equipo base ¿sí? las personas con las que yo voy a trabajar todos los días sin embargo la función de cada uno de esos líderes con los que yo trabajo todos los días es hacer lo mismo exactamente con sus patrocinados directos o con las personas dentro de su organización una función muy importante y yo siempre parto de esto si a mí me tomó seis meses tomar en cuenta esos criterios para saber con quién voy a trabajar toma en cuenta tú también un criterio de tiempo necesario para saber quiénes son esas personas con las que tú vas a trabajar no siempre va a funcionar no es una ley irrefutable que tú digas ah entonces me va a tomar seis meses a veces puede ser menos ¿sí? a veces puede tomarte un poquito más de tiempo lo importante es que sepas que tienes que enfocarte en encontrar líderes por eso pierdan cuidado con el hecho de que cuando una persona inicia en esta industria y empiezas a patrocinar y empiezas a armar tu equipo llegas a formar un equipo de 10 personas llegas a formar un equipo de 20 personas y a veces lamentablemente te toca volver a construir porque no todas las personas llegan a entender o a desarrollar esas habilidades blandas que son muy importantes valorar para entender que este es el negocio de cada uno de ellos por eso es que siempre tenemos que estar en zona uno líderes zona uno ¿sí? zona uno siempre patrocinando siempre patrocinando siempre patrocinando siempre patrocinando ¿sí? ahora una vez de que tú hayas encontrado a estas personas con las que vas a trabajar la gran pregunta es ¿cómo mentorear potenciales líderes? ¿cómo mentorear potenciales líderes? acá van tres puntos importantes ¿sí? sé ejemplo para ellos la mejor forma de liderar people do what people see ¿sí? entonces tener en cuenta esto es muy importante por eso es de que yo hablé desde el inicio la importancia de esta coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos sé el ejemplo para ellos no les puedes decir a ellos hay que patrocinar si tú no patrocinas a nadie ¿verdad? hay que trabajar la lista si tú no trabajas la lista hay que conectarse a los eventos si tú nunca te conectas hay que promover si tú nunca promueves entonces recordar 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 todo nace crece se desarrolla y muere en liderazgo siempre entonces ¿cómo mentorear potenciales líderes? sé el ejemplo para ellos ay Gustavo pero yo nunca he hecho esto no importa todos alguna vez fuimos amateurs ¿no? como dice una de las líderes de mi organización con la que estamos trabajando mucho de Denise Ponce que está conectada seguramente aquí todos alguna vez fuimos novatos ¿sí? pero lo importante es que trabajes en tu mejor versión cada día sea ejemplo para ellos punto número dos ayúdalos a liderarse a ellos primero esto es muy importante empodéralos y enséñales lo importante que es que ellos empiecen a liderarse a ellos primero es la parte más valiosa de añadirle valor a las personas y finalmente practica con ellos estos cuatro puntos del entrenamiento que les acabo de regalar ¿sí? esto es básicamente lo que quería compartir con ustedes el día de hoy información que para mí ha servido muchísimo 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 y que creo que va a ser muy importante y muy valiosa para que algún día podamos cumplir esa visión linda de tener un evento gigantesco con miles y miles y miles de personas desarrollando by design compartiendo esta bonita forma de emprender a través del network marketing y nada espero que esta información les haya servido veo que hay muchas personas conectadas algunas personas con las que yo trato de acercarme porque la verdad que la organización se nos ha crecido un montón y eso es súper bueno pero a mí me encanta personalmente me encanta siempre estar involucrado con todas las personas de la organización así hayan alcanzado un nivel de liderazgo más alto que yo mejor 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 yo tengo tanto que aprender de las personas que se unen que son nuevas como las personas que llevan más tiempo que yo haciendo network marketing me encanta aprender valoro mucho la amistad y me encantaría poderlo seguir a muchos por Instagram por redes sociales así que aquí les voy a dejar mis redes sociales en Instagram yo estoy como arroba Gustav Chirinos no estoy como Gustavo Chirinos estoy sin la O y si tienen la computadora y tienen el teléfono al costado simplemente abran sus camaritas y enfoquen el QR de aquí y van a ver cómo los manda directamente a mi cuenta de Instagram me encantaría poderlo seguir así que también los invito a que me sigan en mis redes sociales conmigo eso sería todo espero que hayan tenido un espacio de mucho aprendizaje que este que este entrenamiento les haya dejado muchas lecciones importantes para el desarrollo del negocio para esta construcción de grandes equipos que tenemos que trabajar todos los días y para mí fue todo un gusto estar aquí con ustedes les agradezco los amo y gracias a todas las personas que siempre me inspiran a sacar lo mejor de mí todos los días Cris estás por ahí o si no yo me encargo de cerrar la sala no hay ningún problema creo que yo me voy a tener que encargar de cerrar la sala muy bien que tengan una excelente tarde amigos recuerden que tenemos una promoción súper importante para cobrar mucho 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 este ciclo así es que que tengan un excelente fin de semana y a darle con todo un abrazo fuerte y ya nos vemos pronto chao 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 Gracias por ver el video.